La policía capturó a dos de los supuestos coordinadores de las bandas Los Joaquinillos en Medellín y Los Chatas en Copacabana. Uno de los capturados es alias Conejo, a quien se le señala del supuesto manejo del expendio de estupefacientes en el barrio Cristo Rey del municipio de Copacabana. En Belén Rincón, la policía capturó a alias Gato, supuesto coordinador de Los Joaquinillos, y quien estaría encargado del cobro de extorsiones al sector residencial y comercial. Otras tres personas fueron capturadas acusadas del hurto de cerca de tres millones de pesos en el mes de julio. Este caso de fleteo se había presentado en el sector del poblado durante el retiro del ciudadano. Una ciudadana que se transportaba en un vehículo, en un semáforo fue interceptada por parte de los delincuentes y le hurtan este dinero.